¡Papá! No existe la bella. Que no merece. ¡Oigan! ¿Cómo encontraremos a Woody aquí? Busquen ahora. Seguramente. ¡Dakocun! ¡Sepárense! ¡Ole! ¡Ole! Llegó. Enviene que la muñeca que me consoló. Terminó de ser una escada. Y tuvimos que decir adiós. ¿Qué pasa? No era una muñeca después de todo Y tampoco tenía nada de malo que decir Ella era muy amable De verdad, me hubiera gustado leer las cartas que Vallo les escribió ¿Vamos a tomar el té?